Música Pues bueno, cuando no estoy entrenando, este es un poco mi hobby favorito, que es pasear a mis perros. Cuando tengo un poquito más de tiempo, sí que les cuido muchísimo más y nada, aquí disfrutando con ellos. Música Él es el macho de la familia y ella es la muñeca, él se llama Thor, no sabemos muy bien qué raza es porque es una mezcla, lo rescatamos desde Málaga y ella es una mezcla también de Alaska Malamute seguramente con Husky. Ella se llama Zuka y también la rescatamos de una familia que ya no quería, tenía muchos cachorros y no quería tener tantos y entonces pues han sido los dos rescatados. Sí, bueno, pues los nombres han sido porque, bueno, mi chico, cuando yo le conocí ya tenía a Thor y Thor viene, pues bueno, como todos sabéis, por el superhéroe. Y Zuka viene un poco porque no sabíamos qué nombre ponerle, entonces yo busqué en la página de Alaska Malamute, puse nombres de chicas, de perras y Zuka significaba velocidad. Entonces, como normalmente suelen ser perros muy veloces y ágiles, pues ese nombre me gustaba mucho y así les puse. Bueno, las personalidades son bastante diferentes, como podéis ver, la única similitud que tienen es que son los dos muy tranquilos, pero bueno, Thor tiene ya seis años, entonces él siempre ha sido un perro muy, muy tranquilo. De hecho, duerme 16, 17 horas de las 24 que tiene el día y ella todavía es más cachorro, tiene año y medio. Entonces, Zuka le gusta más jugar, muchas veces le pica a Thor para que juegue con él, pero bueno, la única similitud que yo creo que tiene es que son los dos muy tranquilos, como podéis ver. Sí, bueno, me encanta que me reciban porque les echo muchísimo de menos cuando estoy fuera en los torneos, es algo que es lo primero que quiero ver. De hecho, pues bueno, cuando hablo con mi pareja por el móvil siempre me enseña a mis perros porque, bueno, les quiero muchísimo y se les echa mucho de menos. Nunca, yo creo que por eso mismo nunca he podido crecer con animales, yo creo que por eso mismo ha sido por lo que me encantan muchísimo los animales. A mi madre le dan pánico todos los animales, entonces nunca hemos podido tener ningún animal en la familia, solo pájaros y algún pescado pequeño, pero nunca perros. Entonces, a mí siempre los perros, sienta a Thor, a mí siempre los perros me han encantado y de hecho el poderlos tener ahora es una suerte. Pues yo suelo pasar fuera de España muchísimo tiempo, de hecho no sé exactamente cuánto tiempo paso fuera, prefiero no saberlo, la verdad, porque sí que es mucho, yo diría que es incluso más de la mitad del año fuera. Bueno, lo primero que echo de menos es cómo podéis ver a mis perros, también echo muchísimo de menos a mi familia, sobre todo porque es donde la tengo más lejos, no la tengo en Madrid, la tengo en Huelva, que es la ciudad donde yo vengo. Y bueno, pues otra cosa que también echo mucho de menos es la comida española. Bueno, yo normalmente siempre lo que hago en Madrid es sobre todo pues entrenar a badminton casi todo el día, si no estoy entrenando a badminton estoy con mi fisioterapeuta, si no estoy con mi psicóloga, si no estoy, pues bueno, si tuviera alguna lesión estoy en el centro médico en rehabilitación. Y luego el poco tiempo que tengo, que es muy, muy poco, se lo suelo dedicar pues como veis aquí a mis perros y sobre todo pues a veces también estar con amigos y la familia. Pues bueno, yo creo que lo que hace Madrid que sea especial es la maravillosa ciudad que tenemos por todo lo que hay. Creo que Madrid tiene muchas facilidades en el sentido de que cualquier cosa que necesites encontrar aquí lo puedes encontrar porque es una ciudad muy grande donde lo tiene todo. Bueno, podéis ver pues tenemos el Palacio Real, la Mudena, tenemos muchos sitios muy bonitos, tenemos muchos museos también que visitar. Entonces es una ciudad que está claro que la recomendaría mucho. Pues cada día ya se es muchísimo más reconocido sobre todo porque entre que salimos en los periódicos y salimos en las televisiones pues la gente nos reconoce más. Sí que es cierto que ya es imposible salir a la calle y que una persona no me reconozca. Para mí yo me siento muy orgullosa en el sentido de que el que me reconozca a mí significa que sabe que juega a badminton. Entonces que mi deporte sea popular es lo que más me orgullece a mí. ¡Gracias!